Las vacaciones con la abuela Parte 1, like si quieren, parte 2 Wendy, aquí estoy, mírame La Wendy, hace tiempo que no la veo Abuela, 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 despiértate ¿Está con traje de baño? Ay, sí, creo que ella igual quiere ocupar la nueva moda Ay, niñas, ¿qué les pasó? Párense, ay, abuela, abuela Ay, mi niño más linda, ay, mi niña Ay, ya está de mi parte Guau, las amo tanto, niñas Miren Abuela, ¿se partió un hueso? Ah, creo que llegó la niña de... Bien, en la conversación de la abuela y la mamá Ah, mira, creo que te vienen a buscar, mija Ah, pero qué importa, yo te voy a solucionar todo Ya, fuera, fuera Que tú ya no vienes Porque ya te vino a buscar tu madre Ok, abuela, adiós, las amo Adiós Ay, tan linda que es Bueno, adiós Adiós Adiós